Bandita, quiero anunciarles que Carla, la Carlungas, mi novia, acaba de subir su primer video a Youtube, subió un vlog de cuando fuimos a Puebla a la fiesta de Mau, busquen el video como lo que pasó en la fiesta de Mau, cualquier cosa igual se los dejo en la descripción y en un comentario fijado de este video. Vayan a verlo, vayan a suscribirse, denle like, la verdad quedó muy chido el video y vayan a apoyar a Carla que va a subir contenido muy rifado. Bueno, los dejo con el video. No estudié la universidad, brother. Hago videos. Güey, este clip está hermoso, güey. No estudié la universidad, brother. Hago videos. Todo Youtube. Definitivamente todo Youtube México. Abuelita, soy tu nieto. Y ya llegué. Banda, pues Juanpa Zurita subió un video que dice Mi respuesta de la polémica del dinero. Esperé 5 años. Ya tiene una semana que lo subió, pero la neta pues yo no había visto pues este video, ¿no? Y aquí la miniatura dice pinche ratero. Neta un documental. Otra estafa. Ahora seguí robando. Todo por fama. Regresa el dinero. Nadie te cree. Y pues igual ahí hay comentarios de gente pues que está verificada. Entonces, vamos a ver esta masacre. Dura 22 minutos. Juanpa, suficiente teníamos con tu documental de hora y media. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto, bro? ¿Qué vas a hacer con esto, bro? Bueno, vamos a verlo. Vamos a sufrir un rato. Se vio el documental 1314, el rato de ayudar en Prime Video. Y estas son mis palabras sobre el tema. Juanpa Zurita, güey. Y no aprende el cabrón. Sigue queriendo ahí hacer polémica con todo esto, güey. Ya, ya, güey, ya. Según el documental, era como el final de todo. Así como ya, güey. Ahí queda. Pero bueno. Preguntando. ¿Dónde está el dinero que la gente donó? No está transparente. No es tanto para enseñar resultados. Este muchachito, en vez de enojarse, debe ser transparente. Nunca subí nada de este material porque la historia está inconclusa. No acababa. Nunca. Porque sería muy feo darse cuenta que no llegó el dinero a donde dijeron que iba a llegar. ¿Qué pasó con el dinero? Y que se lo robaron. Cierre. Un mini documental de Juanpa Zurita. O sea, este es otro mini documental, güey. Ya tuvimos uno, güey, de una hora y media que se siente muy eterno. Sinceramente, es horrible. No lo vean. Yo ya hice video de eso. Ahí por si quieren watchar. ¿Pero qué pego con esto, güey? La vida da vueltas y cómo estamos aquí. Ahora juntos. Y sabes qué. Me gusta mucho el valor. Este güey vale madre, güey. La gente, este reportero, a mí me cae mal, güey. Lo que tiene es que está Boomer, ya está Ruco y tiene opiniones un poquito muy desagradables. Entonces, Juanpa Zurita, ¿por qué te enfocas en tener la aprobación de este güey? ¿Qué pusiste? Cuando yo dije, este es Kuncle pinche mamón. Ya que te tengo bien atrapado en el chismecito, hagamos un disclaimer de cómo va a estar la plática. Esto no va a ser un reporte informativo acerca de las casas y dónde está la lana, porque eso ya se publicó. LoveArmyMexico.com Aquí tampoco te voy a contar la cantidad de retos que vivimos de este lado, porque eso está en el documental. 3 y 14, el reto de ayudar ya disponible en Prime Video. Lo que te voy a contar aquí es todo lo que yo me callé, todo lo que yo me guardé durante 5 años, por estar enfocado en simplemente avanzar con hechos, entregar las casas y terminar. Así que, saca tus palomitas y bienvenido. Tus palomitas. 13 horas con 14 minutos, el 19 de septiembre del 2017, la historia ya la conocemos todos. El peor terremoto que ha devastado a México en los últimos años. Hubo miles de afectados, pero también hubo miles de mexicanos y mexicanas que salieron a ayudar. Yo estando fuera del país, me da una impotencia de ver que no puedo estar ahí, apoyando como todos lo están haciendo. Y me doy cuenta que lo que puedo hacer para su... No, Juanpa, estoy desde su casa en Los Ángeles sufriendo. No, mi México. Mi México, ¿cómo sufro? Tomar es utilizar mi plataforma. Sé que hay mucha gente alrededor del mundo que quiere donar y que no sabe cómo. Vamos a setear un GoFundMeLink. LoveArmyMexico. Se suman cantantes, actrices, youtubers, creadores de contenido, todo tipo de figura pública y 6,996 donantes. ¿Pero qué? O sea, ¿qué a todos esos cantantes, a todos esos creadores de contenido? ¿No se les hizo raro? ¿Qué también no tuvieron, pues, ese pensamiento de, güey, ¿cómo le vamos a dar todo nuestro dinero a un whitezican youtuber? Que obviamente no ha hecho nada en su vida. Porque, pues, obviamente, Juanpa Zurita se nota desde sus inicios que su familia ya tenía dinero. Obviamente, ahorita, con su fama, generó más. ¿Pero qué nos dijeron? Oye, pues, este güey no se ve que se pasa gran cosa. ¿Cómo por qué le daríamos todo el dinero que se está recaudando? Y específicamente a Juanpa Zurita. Porque en su documental, el Juanpa menciona que una actriz ahí de Televisa igual estaba juntando dinero. Y Juanpa Zurita le dijo, ah, pues, dame tu dinero. Lo juntamos todo y hacemos Love Army México. Y todos así como, ay, este güey. Y esa actriz dijo, no, es que no me da mucha confianza el Juanpa y así. Que que todos no se cuestionaron lo mismo. Como por qué le soltaron la lana. Eso, eso, eso me intriga. O tal, o tal vez igual sea gente que creyó, no, sí, es bien fácil construirle casas a la gente. Es un proyecto bien papanobro. Llegamos a juntar 1.3 millones de dólares. El objetivo, reconstruir una comunidad. Esta recaudación nos tomó 38 días. Fue del 23 de septiembre al 31 de octubre. 38 días y las casas tardaron 5 años. Ahora sí que como diría el meme, ¿no? De, pa' cobrar sí están buenos. Pa' cobrar bien rápido, mi bro. A los 10 días de apenas haber terminado la recaudación. Sale la primera portada. ¿Dónde quedó el dinero? Juanpa Zurita recaudó más de un millón de dólares en ayuda por el sismo. Y hasta la fecha no hay nada entregado. Pues, güey. ¿Y 7 días después? Otra portada. No cumplió Juanpa Zurita con la fecha. Ni los mismos donantes saben dónde y cómo se usarán los 1.3 millones de dólares. Juanpa, pues es que, güey, ya deja de victimizarte, güey. La neta sí, te mamaste, güey. La neta no sabías hacer nada, güey. Y ahí... Empieza... La famosa desinformación. Acá hace un año Juanpa solo lleva cuatro casas en obra negra. Pero eso no es desinformación, güey. Eso sí era cierto, güey. Le falta entregar 46 más y justificar 14 millones de pesos. Pues, güey. Eso sí era cierto. ¿Por qué sería desinformación? Bueno, ahí no se alcanza a leer nada. Juanpa Zurita de todo este dinero que lo acusaron. Yo que es el que había hecho con este dinero. Y él asegura haber sido utilizado por Juanpa Zurita. El también actor no quiso responder los cuestionamientos. El también actor, güey. Ya bájenlo de su nube, güey. Es youtuber. El actor, cantante, famoso, celebridad. Este... Ahora que hizo su documental, ¿no? Productor. Juanpa Zurita. Ah, que también empezó siendo biner, influencer, youtuber. Pero ahora es actor. Es una celebridad muy importante, súper talentosa. Con conocimientos nulos de ingeniería civil. Entonces, sobre los 26 millones de pesos. Es que, ¿dónde está el dinero, Juanpa? A este muchachito le molesta que le pregunte. Entonces, ¿qué informe? Pues, lo vemos en sus viajes en Acapulco. Y los vemos en sus viajes en Los Ángeles. Esperemos que no haya salido de la donación. La cerrazón. En sus viajes en Acapulco, güey. Güey, la entran. Juanpa Zurita es guaitzica. Juanpa Zurita no se va a Acapulco. Juanpa Zurita se va directamente o a Tulum. O a Miami. A huevo. Sí, a huevo que sí. Y la poca inteligencia de este chamaco. Investigar mucho más a fondo qué ha pasado con estos 27 millones de pesos. Juanpa, pero ya llevas tres minutos de relleno, güey. O sea, ¿qué es lo que tienes que decir? Es lo mismo, la misma edición de su documental, güey. A parte a hoy que estamos cumpliendo cinco años desde el sismo del 2017. Se construyeron aproximadamente 2,800 metros cuadrados de construcción. 350 personas con un nuevo hogar. 47 familias en una casa co-diseñada por ellos y más de 500 empleos generados en el proceso. Y te puedo afirmar que aquí abajo en este video de YouTube va a haber una persona que me va a comentar. ¿Y dónde está el dinero? No importa que la gente que realmente donó le llegaba un correo periódicamente. No importa que subí cada año un video, video de las casas con la gente, con la comunidad. No importa que decenas de medios visitaron Oculan para comprobarlo. No importa que la revista que inventó el rumor se retractó. Que debo aceptar que sí, venía con mis dudas. Hoy nos explicaron con peras y manzanas los resultados aquí están. Y lo que haces, está logrando todo esto. ¿Confiarías en este proyecto? ¿Tú confías en el proyecto? Hoy sí. ¿Y tú de qué medio eres? De mi novela. Es que, güey, el Juan Paz ahorita ya está bien ardiro, güey. Y lo entiendo, la neta, entiendo que se sienta atacado, güey, cuando el vato dice No, es que yo, mis intenciones eran buenas. Yo quería ayudar, ¿no? Yo soy el héroe de México, mis bros. Pero, güey, todo se le salió de las manos, güey. Y, pues, la neta, tanto el amarillismo y tanto su poca experiencia dentro de todo esto. Pues, fue lo que generó hate. Y ahorita, güey, ya nada más se nota que está dando patadas de ahogado como para recuperar su imagen, la confianza del público. Porque, la neta, sí, Juan Paz ahorita sigue teniendo muchas visitas. Pero, pues, el vato ya es de los personajes, digamos, más polémicos y odiados de todo México, güey. Entonces, solo por quererle jugar al héroe y que todo salió mal. Entonces, oh, güey. El Fodijo, la cagué. ¿A qué clip? La cagué. No importa que sacamos lo... Así yo. La cagué. La cagué. ...mexico.com, donde están las 47 casas, con las familias y con las maquetas. No importa que el proyecto ganó premios de arquitectura. No importa que tú puedes ir a verlo, porque créeme que hay gente que ya lo hizo. Saludos a Badabun. ¿Qué pasó con las casas de Juan Paz ahorita? ¿Es real? ¿Es mentira? Pues, aquí están, porque dicen que muchos que son mentiras, ¿no? Pues, aquí estás. No importa que agarre toda la información de años y la condensemos en un documental que ya salió en Prime Video. No importa absolutamente nada, porque Joaquín, guión bajo Noob Master 585, va a asegurar que esto es pura mentira, y que la Tierra es plana. ¿Eso qué, güey? No sé, no entiendo por qué sacaron esta portada. Y esto va a causar, evidentemente, consecuencias negativas. No sé si contestar, no sé si no contestar, no sé si es peor. No les voy a mentir que no me importó, claramente me importó. Fue duro, fue difícil, pero adentro de todo, al principio fue como... Hay un sismo en México, Juan Paz ahorita, pensando en cuánto dinero puede robar. Güey, esos memes están increíbles. Juanpa, la neta siempre te los van a hacer, güey. Apenas en septiembre estuvo temblando, güey, y hubo un chingo de memes, güey. Es como, ya se me ocurrió a otra hora que tiemblé de... El Juan Paz ahorita viendo cómo hacer un documental de esto. Hijo de su pinche madre. Chistoso de risa. El Juan Paz ahorita, alias Basurita, después del temblor. ¿Alguien dijo temblor? Ya va en chinga, Juan Paz ahorita a recaudar fondos para los danificados del sismo. Güey, están bien cagados esos memes. Pues son memes, güey. Pues es internet, güey. La neta de internet nunca te va a perdonar, cabrón. Güey, pues... ¿Qué te digo? Juan Paz ahorita cuando se entera como un temblor en México. Ay, terramota en México, Juan Paz ahorita. Ahora sí llenen los billetes. El güey bien ardido, güey. Güey, la neta es lo mejor de su pinche video documental. Todos los memes. Poco a poco se empezó a... Penche a Juan Paz ahorita, ratero. Ay, las bras. No era chistoso de... El youtuber Juan Paz ahorita se robó 20 millones de pesos. Recuerdo para... Le pidió dinero a sus ciudades. Prometió construir viviendas y no ha entregado ni una. Raro. Jaja, el hijo de perra de Juan Paz ahorita se chingó todo el dinero del terremoto en 2017. Y dicen que es agente del cambio. Jaja, chulo, ratero, ese pendejo. ¡Oh! Ah, no, si ya no es meme. ¿Por qué le dan un premio a Juan Paz ahorita si solo le roba a la gente? Contexto, yo era un youtuber de 20 años que de repente terminó recaudando con su grupo de compas más de un millón de dólares para construir casas. ¡Casas! Pues sí, güey. O sea, lo dice. Yo era un youtuber de 20 años y recaudando un millón de dólares para construir casas como bandas que... Ustedes no entienden. Es como, güey, sí entendemos. O sea, lo que tú no entiendes es que estuvo mal. Que no tenías experiencia. No sabías nada. Nada. No tenías ni la más mínima idea de arquitectura, ingeniería civil. Y pues digamos que por eso te llovió. Todo este tema de supervisiones de arquitectura, de ingeniería. No estudié la universidad, brother. Hago videos. Estaba... ¡Ja, ja, 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 ja! Arquitectura de ingeniería. No estudié la universidad, brother. Hago videos. ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, este clip está hermoso, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! No estudié la universidad, brother. Hago videos. Todo YouTube. ¡Ja, ja, ja! Definitivamente todo YouTube México. Bueno, la mayoría. La neta sí hay muchos youtubers con... Con estudios chidos. Que bueno, la neta que digan... No, es que yo estudié comunicación. Bueno, comunicación la neta no vale tanto, güey. Pero así... O sea, si hay youtubers que sí tienen... Una maestría y todo. Yo la neta no. Yo todavía estoy en ese proceso de entrar a la universidad, tristemente. Pero, güey, yo la neta no... Yo sé que no sé. Entonces yo no hubiera rifado un proyecto tan grande como... Juntar un millón de dólares y construir casas. Entonces es hermoso este clip. ¡Hago videos, brother! No fui a la universidad. Arquitectura de ingeniería. No estudié la universidad, brother. ¡Hago videos! ¿Y qué, güey? O sea, lo dice como para que la gente lo entienda. Como... Ah, no, sí, es cierto. Juanpa, pobrecito, pero es un héroe. Pobrecito, pero... Pero qué grande, mi bro. Estaba jugando Lego una semana antes. Apenas va a sacar mi RFC. ¡Huey, tío, alegre! Apenas voy a sacar mi RFC, güey. ¿Cuántos años tiene Juanpa Zurita? ¿Juanpa? ¿Zurita? 26 años. Tiene 26 años y apenas va a sacar su RFC. No, no mames. No, bro. Yo, la neta, mi RFC lo tuve que sacar desde los 18 años porque, pues, yo sí busqué un empleo, digamos, pues, donde te cobran impuestos, ¿saben? Entonces, pues, sí, se nota que Juanpa Zurita siempre... Pues, nunca tuvo la necesidad de trabajar en un trabajo de verdad, ¿saben? Güey, o sea, también lo dice como para que todos digan, ¡guau, qué impactante! Apenas va a sacar su RFC, Juanpa Zurita. No, pues, sí, lo entiendo, lo entiendo al bro, definitivamente es un héroe, pobrecito. Por supuesto que no sabía lo que estaba haciendo, por supuesto que no sabía cuánto tiempo me iba a tomar. Y también, por supuesto que por eso me rodeé de expertos. Pero eso no fue suficiente para que la labor altruista que hicimos no se convirtiera en todo lo contrario. Y es que gente dejara de creer en las buenas acciones. Era la primera vez que se usaban las redes sociales para eso. Jerome Jar, que es el que tiene todo el mérito y el crédito de esto, dijo, güey, tenemos que usar esto que tenemos para hacer un cambio al mundo. Termino con él en Filipinas para meter paneles solares y me empapo de lo que se puede hacer allá. Terminamos luego en Somalia, contamos 2.4 millones de dólares, repartimos más de 4 millones de litros de agua y una tonelada de comida. Curiosamente, cuando subí los videos, me di cuenta que había gente que me estaba reclamando que por qué en México no hacía nada. Mucha gente ha dicho que por qué no lo hace por México. Mientras todo eso está... Güey, eso sí ya es gente que nada más busca chingar por chingar, güey. ¿Por qué no lo hiciste en México? O sea, eso de si todo salió bien en Somalia y no hubo ahí desvíos de dinero, pues qué chido, güey. Pero tampoco esperes que la gente diga, oh, Juanpa Zurita se va a ir al cielo, es lo mejor, güey. Pues si lo haces como por buen pedo, no deberías de buscar la aprobación de la gente, ¿sabes? Como por ejemplo, ya ven que se la pasa buscando la aprobación del reportero este del principio. Como güey, si lo haces porque eres un héroe, porque eres muy bueno, sin fines de lucro, según si es sin fines de lucro, ¿cómo por qué? Se enfoca tanto en... No, es que debemos de tener la aprobación de la gente, güey. Ese es el principal problema, güey. Que Juanpa Zurita se la pasa buscando la aprobación de todos. Pues miren, es que yo soy bien chido, por favor, díganme que soy bien chido. ¿Qué está pasando? Bill Gates nos invita a dar una conferencia, a hablar de este proyecto. Precisamente el día que estamos presentando los resultados de esa misión, tiembla en México. Empiezo a recibir tweets. ¿Dónde está Logarmy? Esto fue mucho más complejo de lo cual se pudo haber comunicado y mucho más complejo de lo que la gente lo recuerda. Fue muy lento. Piensa que yo nada más puse un tweet y en un segundo chasqué los dedos y me cayó la lana en mi bolsa. Incorrecto por dos motivos. Número uno, no me cayó en mi bolsa. Si no, ya tendría el SAT en el cuello. No puede darle dinero a quien sea. Tiene que ser una empresa como preautorizada. Sí, que está en una lista que ellos ya tienen. Es una NGO que ya fue reconocida por Google. Y número dos, nos tomó más de un mes terminar la recaudación. En ese noviembre fue cuando sacaron la primera portada de 10 dólares. Y en ese momento sentí mucha angustia. Sentí mucha confusión de entender por qué algo así estaba pasando. Porque si estábamos intentando hacer algo chido, había esta contraparte que estaba intentando como opacar y ensuciar una buena acción. Como que me cuestionaba por qué no ser una portada de yo vomitando en un antro. O yo, no lo sé, cualquier cosa banal. Pero que hubiera esto cuestionando una buena acción me hizo a mí cuestionarme muchas cosas. Porque nunca hubiera pensado que hacer algo bueno iba a ocasionar algo tan malo. No supe qué hacer. O sea, fue tanto que procesar que lo único que era como certero, era como güey, sabes qué, mejor enfócate en avanzar. Y avanza mejor con hechos. Ocuila en Estado de México. Juan Pazurita abrazando a la gente en el Estado de México. Ahora, lo que es curioso es que sí entiendo la perspectiva de afuera porque era mi perspectiva también. Yo también pensaba que iba a ser muy rápido y creo que ese fue el primer golpe, ese fue el primer choque. El que yo tuviera que juntar a un grupo de expertos y que los mismos expertos me dijeran, esto es algo que nunca se ha hecho antes. Me hizo que por primera vez me cayera el 20, que este va a ser un proyecto sin precedentes. Entonces, el proyecto de logra mi México es muy complejo porque no existe un modelo similar a él. No había un caso de referencia. Obviamente siempre estuvo la ruta de construir 50 casas iguales, o sea, copy-paste, lavarme las manos e irme. Pero esto va a ser una solución a corto plazo. A largo plazo esta gente se va a deprimir, se va a ver de la casa. Y además también estás tomando una decisión por ellos. ¿Por qué tú decides cómo es su casa? Ese particularmente es el error que casi todos cometen cuando ayudan, es pensar que sabes lo que la persona necesita. Yo dije, güey, yo no quiero llegar y decirles, esta es tu casa porque yo decidí... ¡Ah! ¡No manches! Esto fue justo, esto fue antes de que empezáramos la construcción. ¡Ay, está ahí tu manual aquí! Sí, lo tengo presente por cualquier cosa. No venimos aquí a decirte, ay, toma aquí una casita porque pobre de ti. ¡Ey, este va a ser el lugar del amor! Sí. Hasta me hace reír. De eso se trata la vida, ¿no? Sí, pero ya pasó uno a su juventud. Vamos a empoderarte, tú diseña, tú elige y tú haz tu casa. Sí, o sea, que ya sí es gente que tenía. ¿Era una como esta? Sí, exactamente. ¿Y esta va a estar más grande que la que tenías antes? Eh, pues sí. Y ya con dos pulisos. ¡Eso! No, te ayudas a poner un taller o algo. De inyectar, de belleza. ¿De inyectar? ¿Cómo que de inyectar? Bueno, cursos de enfermería, cursos de... ¡Ah! ¿Tú crees que yo estudié medicina? ¡Yo hago videos! Ese clip también puede ser un gran meme. ¿Crees que yo estudié medicina? ¡Yo hago videos! ¿Crees que yo estudié arquitectura? ¡Yo hago videos! Y mientras los medios no paraban y se convirtió en una guerra imposible de ganar. Ahora, ojo, esto no significa que no había transparencia en el proyecto. Al contrario, era el proyecto más transparente de recaudación del sismo. Nadie se acuerda, pero ¿cuántos otros movimientos hubo? ¿Y cuántos se ha comunicado de esas? La gente que donó recibió un correo periódicamente, nada más que los haters no donaron. La gente... Es que, güey, dicen, hubieron más movimientos, pero ¿cuántos recuerdan? Es como, güey, es que tú, pues eres Juan Pazurita, eres... En ese entonces eras un influencer así, súper querido, súper amado. Tenías muy buen alcance. Y todo lo que hacías, lo publicabas. Le ganó el egocentrismo al Juan Pazurita, la neta, güey. La gente que me sigue veían periódicamente avances. Los haters no me siguen. La réplica y el impacto de una noticia negativa es más o menos siete veces más fuerte que una positiva. Es como si alguien hubiera tirado colorante en una alberca. No importa que tanta agua le quites, ya se sució. Y perdimos esa guerra. Ahora, evidentemente hay una parte de mí que entiende que hay ciertas cosas que son un mame, que está divertido y jajá, y hacemos un meme de Juanpa cada vez que tiembla. Y digo, bueno, güey, pues es parte del internet. Oh, ya lo entendió, güey. Ya lo entendió, ya entendió que es un meme. No, te llevas, te aguantas. Lo que realmente me empezó a preocupar es que hay gente que hoy está así comiendo unas papitas. Y dice, ah, el pinche Juan Pazurita se robó. Y se digo, güey, qué locura en la época en la que vivimos, en la que se puede completamente doblar la realidad en la cual vive esta versión. Que es completamente falsa. Gracias a ustedes. Pues yo siempre voy a estar agradecido con lo que ustedes han hecho por Ocuna. Y nosotros contigo, güey. No hay este... Pues digo, nosotros no podemos agradecer con otra cosa. Dinero no tenemos. Voluntad tenemos mucho. Y la voluntad vale más. Así que no hubo de otra más que enfocarnos y terminar. Pese a todo, no importa lo que pasara, comprometido hasta el final. Ah, que ya ahora tenemos que ocultar la risa. La risa, ¿verdad? Se ven los ojos, ¿no? Sí. Tú tienes que adivinar si estoy sonriendo o no sonriendo, ¿ok? Estás sonriendo. Hubo momentos que no estuvieron nada chidos. Y lo que me mantenía motivado a mí, al equipo, a Pampo, a todos, era visitar Ocuna, era ver a las familias, era cotorrear, era echarte unos lacoyos, unos sopes, unos pulques. Vaya aventura, ¿verdad? Creo que me conociste cuando era virgen. Están un poco amplias por el desplazamiento de la silla. Es bueno que vayas lento para que las cosas salgan bien. Siempre es muy fácil ver las cosas desde afuera. Pero los resultados ya están. No nos conocías. No sabías ni a dónde ibas a llegar ni cómo te iban a resolver. Y ve ahora dónde estás. ¿A dónde estamos nosotros? Cotorreando en tu casita. ¿Te hacía acordarte por qué y para quién estabas haciendo esto? Que realmente no tenías que salir a callar o a demostrar o a decir nada. Porque la gente que realmente te... A eso mismo, no tendrías que salir a callar a demostrar. Pues sí, güey. Pero es que Juan Pazurita es Mr. Influencer. Todo lo tiene que documentar. O sea, hizo un documental. O sea, lo que también está medio raro es que Juan Pazurita tiene grabaciones de todo, güey. Desde antes de empezar el proyecto. Tiene según grabaciones haciendo llamadas. Entonces este güey todo lo ve con un fin de hacer contenido. Y tal vez acá es mente tiburón, acá. Puro colmillo, güey, ¿saben? Pero eso es lo que está mal, güey. Según vas a hacer una laboral altruista. Acá, sin fines de lucro. Y todo, güey. Todo, güey. Todo busca cómo hacer contenido. Entonces está muy turbio, güey. Sí está medio menso el güey. Te comprometiste. Ahí estabas. Estaban felices. Qué bonito. Nos han entregado. Muchos no tienen una casa. Y nosotros, gracias a Dios y a ustedes, tenemos un hogar. Cantamos un árbol, ¿no? Ahí sí. Ya nos comimos una manzana. Y también, como siempre supe que no había cola que nos pisaran, que estábamos haciendo algo bueno, ayudó a que como caballo nos enfocáramos hacia adelante y termináramos. ¿Tú pusiste el flotón? Sí. Te quedó bien chulo. Lo ayudé también. Ah. Con que lo pusiste a trabajar a él. Tras cuatro años en la misión de aprendizajes de altibajos, y es todo lo que verán en el documental. Hace un año hicimos una rueda de prensa, una conferencia, el 14 de septiembre, donde oficialmente declaramos que todo se entregó. Es el resultado de un esfuerzo que comenzaron Juanpa Zurita y Pambo en conferencia de prensa se mostró... La Pambo, güey, también está bien mensota, güey. Vean el documental y son incoherencias tras incoherencias, güey. La neta, qué mal pedo. Mostró el testimonio de personas que ya disfrutan de su vivienda. Yo la verdad lo he dicho y lo sigo diciendo. Ya estoy enamorada de mi hogar, lo amo. Ahora ya está lista solo para comenzar a vivir y es algo que con mi hijo, con mi familia, con mi mamá, mis hermanas, se disfruta al máximo. Pero de alguna forma esa inocencia creo que fue lo que nos llevó a ejecutar algo que era imposible. Es un recordatorio allá afuera del poder que tenemos como gente mediática de hacer un cambio real en la gente y porque las cosas tienen, generalmente, tienen más talacha. Siempre vale la pena. Muchas gracias. O sea, la neta, pues qué chido que sí pudo entregar las casas. Pero ya, güey, ya el Juanpa Zurita ya sus patadas de ahogado para recuperar su imagen pública. Entonces, güey, todo salió muy mal, güey. Todo ya se dijo, todo ya pasó, güey. Pero no entiendo cuál es el motivo todavía de sacar este mini documental de 22 minutos. Juanpa Zurita cumplió como los grandes cientos de damnificados que tienen un hogar. Ah, esto es lo que le importaba al Juanpa Zurita. Los aplausos, una portada donde él está ahí sonriendo y lo agradecen como el héroe de México, güey. Me doy cuenta que esta fue la novatada que me hizo la prensa. Yo no sabía bien cómo trabajar con ellos. Venía de un espacio completamente digital. Y sí fue un error no dejarlos participar y no dejarlos entrar. Porque al final también es su chamba investigar, es su chamba informar y también es su chamba contar chismes. Pero también es muy bonito cortar a hoy y ver cómo ahora ya sé cómo trabajar con ellos. Y fue un aprendizaje rudo, pero muy bonito. Ahora, la gran pregunta que el trailer pasado se llenó de sus comentarios. Se centra en subir más mi ego, no puedes hacerlo de corazón sin recibir fama con cámaras, no es caridad, es marketing. Güey, es que vean el documental y todo parece mucha producción de marketing para que todos digan, no, Juanpa Zurita es el héroe. ¿Por qué hacer un documental? ¿Por qué tener que presumir? ¿Por qué tener que ponerlo allá afuera? Número uno, el documental es un accidente. Soy un youtuber, me dedico a documentar todo y quería hacer un video de YouTube de Lover in México. Cuando arrancamos, los expertos, no sé si se va a traer estos seis meses, voy grabando todo, siete meses, ocho meses, un año, año y medio, dos, tres años, dos meses de construcción. Nunca subí nada de este material porque la historia está inconclusa, no acababa, nunca, esto. Y sin querer termino con un océano de cuatro años de grabaciones y ahí es cuando Derbez se suma. Como ustedes bien saben, Derbez fue una pieza clave en la misión de Love Army y cerró la misión con nosotros y me dice que vale la pena compartir esta historia que puede inspirar y él suma a Prime Video y hoy, accidentalmente, hay un documental en la plataforma. Pero, obviamente te pagaron, güey, ese pinche documental, güey. Ah, pinche Juanpa, güey. Lo que es querer tapar el pinche sol con un dedo. Ah, es el documental, dice. No, pues, accidentalmente hubo un documental y todo. Pero, güey, ven el documental, está inconcluso, güey. Dura una hora y media y es solo pura cromadera a Juanpa Zurita de que es el héroe de México, el más grande. Es casi un semidios. Pero, pues, nunca te cuentan como tal lo que pasó con el dinero, o sea, gasto con gasto, güey, ¿sabes? Supone que todo este tipo de labores acá, cuando vas a construir una casa para alguien y, pues, es a base de donaciones, supone que debes de justificar cada peso gastado, cada pinche costal de cemento que compres acá, justificarlo y así. Y, pues, no hay ninguna justificación realmente de todo, güey. Entonces, todo está muy mal hecho. Tanto el proyecto del Juanpa Zurita de Love Army México y también su documental es pésimo. También es abordado por una visión que no es la mía. Sino bajo la visión de un director que se llama Santiago Fábregas. Yo entregué ese material. Ya dije, aquí se acabó mi parte. La oportunidad de contar esta historia invitando. O sea, tuvo todavía un director, güey, y el director nunca le dijo a Juanpa Zurita, oye, güey, ¿no crees que en el documental deberías de justificar cada peso gastado, güey? Hay cosas ahí medio turbias que no se dicen, ¿saben? Está medio raro que, bueno, igual dicen que cuando iban a la mitad de la construcción de todas las casas, ya se habían terminado el dinero. Llevaban 20 casas y ya se habían terminado el dinero. Entonces, Juanpa Zurita, según esto, tuvo que poner de su propio bolsillo junto a otro güey. Entonces, ah, güey, no más. A la mayor cantidad de voces posibles a contar su versión. Son muchas voces y había que intentar escuchar las más posibles. Salen los ingenieros, salen los constructores, salen los arquitectos, sale la prensa. Ahora sí. Yo me sentía con mucha responsabilidad. Pinta madre, ¿cómo no se va a enojar todo el país? Que otras personas lo pueden hacer, pero son incapaces de hacer. Manejar dinero siempre es complicado. Juanpa Zurita se debe estar robando el dinero. Tú ya tienes la lana. Me dio miedo de que la gente dejara de creer en el proyecto. Lo que es uno de los muchos puntos fuertes de ese proyecto era también su debilidad. Güey, estoy ayudando a mi país porque a fuerza me quieren tirar. Se robaron el dinero. Ahí sí sentí miedo, para que veas. Porque no hay alguien metido en la cárcel que fue el que dijo, ay, no pasa nada, ¿no? ¿Cuánto dinero te ha dado, Juanpa? Yo me llamo Ivona de Rueda. Ah, ok, este no es un video de... Mi respuesta a la polémica del dinero es otro tráiler de su documental. Sí, a huevo, ya que tiene el enlace. Oh, shit. No, para que vean que todo el documental está lleno de seriedad. Pero no me creas en mí. Créele a la prensa que le estuviste creyendo durante cinco años qué se hizo con ese dinero. Aquí está su opinión. Oye, una pregunta. ¿Qué te pareció? Me cambió mucho la perspectiva. Fue muy inspirador. De forma genuina te lo digo, me encantó. O sea, voy a... Fue muy inspirador. No, güey. Qué chido que se entregaron las casas, güey. Pero documental es todo menos inspirador, güey. Está bien mierda. Al principio estaba muy escéptica. Fue choqueando. Agarra un proyecto así debe ser casi imposible para una persona común y corriente. O sea, al final ya fue como de ok, entiendo todo lo que pasó. Mal manejo que hiciste. Me gustó mucho porque me parece que es muy sincero y te ponen realmente como eres y todo lo que pasó. Dije, voy a ver un pedacito ahorita y a ver si me te voy a decir, no, pues lo tengo. Te lo dije aquí a cuadros. No, pues lo terminé. No, mami, es dura una hora y media, güey. ¿Cómo te lo echaste de jalón? Te lo digo ya fuera de la entrevista. Muy bien. Yo creo que sí va a cambiar mucho la perspectiva. Sus principales críticos están ahí metidos. Significa que el proyecto está hecho teniendo todas las voces. Porque podrías haber dejado nada más tu voz. Como ya vieron en la respuesta de la prensa, tiene todo tipo de voces. Incluyendo a gente que cuestionó y criticó el proyecto. ¿Qué? 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 ¿Quién fue el que más te mató? Yo creo que tú. Y me parece que vale la pena que lo vean para que saquen sus propias conclusiones. Me encanta que me hayan cerrado. Güey, ese güey vale madre. Ah, ese güey. ¿Por qué? ¿Por qué enfocarse en buscar la aprobación de este culero, güey? ¿Cómo am? Yo cinco. Ahora, algo muy importante para mí y para Pambo y para toda la gente que hizo esta misión era si se hacía este documental, la condición número uno era que las familias fueran las primeras en verlo. Que ya se estuvieran felices con el contenido, con lo que sí iba a hacer y que se vieran retratados en la pantalla. Una semana antes de que saliera el documental, fuimos a Oculan. Les voy a enseñar a las familias el documental de 13-14. Nunca nadie lo ha visto. ¿Quieren un tamalín, una torta? ¿Sí? No manches, ya estás bien grande. Que gusto verte otra vez, pequechita. Hola, Aira. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por haber venido. ¿Viste el trailer? Ahí sales. Te vas recibiendo el trailer. ¿Sí? Y fue un momento muy emotivo porque mientras estábamos haciendo la misión, nunca le comunicamos a las familias la incertidumbre que teníamos. Al final esta es nuestra historia, ¿no? Es algo que vivimos con ustedes. Y antes de que el mundo pudiera ver, era más importante que ustedes lo vieran. Y por primera vez se enteraron por todo lo que vivimos de este lado. Cuando arrancó la misión, estábamos ahí nosotros para darles una mano a ellos. Y al final, nos terminan ellos dando la mano a nosotros. ¿Qué te pareció? Está lindo. Ahí va. Pero oye, está lindo que... Peñones, tú no dormías y nosotros acá dormíamos. Y tú no dormías. Nunca hubiera pensado que ellos se fueron a preocupar por nosotros. Me sorprendió que hayan empatizado tanto con lo que vivimos de este lado, ¿no? No lo asimilo. O sea, ya viéndote todo el despapalle que pasó. Sí. Sentí que toda la presión se fue de mis hombros. Toda, 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 toda. Así, uff. Y me sentí abrazado por la comunidad. Estuvo hermoso. Yo creo que es de los días más bonitos que he vivido. Le agradezco mucho. Y todas esas personas que colaboraron, les doy las gracias. Por el detalle que nos dieron, listo, estoy. Pero bien agradecida con ustedes. Guay, qué emotividad, Juan Pablo. Ahora me doy cuenta de nuestra felicidad, de nosotros como familia. Pues aquí, si ustedes. Desde este momento puedo decir que valió la pena. Por supuesto que más de una vez pensé en parar, en abandonar todo, o incluso en arrepentirme por haber empezado. Y la sonrisa. Porque nunca te dicen que hacer lo correcto es lo difícil. Necesita mucho más que solamente buenas intenciones. Porque increíblemente hay mucha resistencia en el camino. Hay escepticismo por el simple hecho de hacer las cosas bien. Dejemos de ser escépticos. Empecemos a creer en buenas ideas, en gente buena y en acciones buenas para que pasen más cosas buenas. Es que, güey, tu proyecto no fue una buena idea, güey. Y hoy en lo único que pienso es cuánta gente allá afuera que se ha detenido por eso. Por las críticas, por la inexperiencia, por el miedo a que la gente esté opinando. Y espero que este video, por lo menos haya una persona allá afuera que se aviente. Que no importa que tengas nula experiencia. El que tengas la intención correcta va a hacer que valga la pena. No es cierto, güey. No es cierto. Totalmente estás en lo incorrecto, güey. No es cierto. ¿Cómo después de todo su desmadre dice esto? No, no importa que no tengas experiencia. Con que la intención sea la buena va a estar chido. No, güey. No, no. Juan Pablo, ¿qué te pasa, güey? Que no aprendiste nada, cabrón. Ah, no, pero es que todo es buscar el me gusta. Que todos digan. ¡Guau! ¡Qué inspirador, güey! Voy a llorar. ¡Qué inspirador! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito voy a llorar! Sí te van a criticar. Y también vas a tener una curva de aprendizaje fuerte. Pero va a valer la pena. Y si no eres uno de ellos, pero conoces a alguien que lo está haciendo. Apóyalo, apláudelo, inspíralo. Porque se necesita gente allá afuera que haga este tipo de cosas. Y menos como el Duke Master. Gracias a toda la gente que o no... Es que, güey. Es que, güey, las críticas sí son necesarias, cabrón. Güey, es que no mames. Pinche Juan Pablo, güey. Se mamó. Gracias, Ocula. Gracias a todo el equipo que estuvo detrás. Se logró. Un documental brutalmente honesto. Como chisme. Este documental... Porque es contar las cosas tal cual fueron. Y ahí sí ya se vale que la gente tome la opinión que quiera. Un documental súper honesto. Fue algo valiente. Realmente no es fácil contar estas historias y mostrarte en vulnerabilidad. Un acto de valentía, de humildad. Es... está lleno de emociones. Ni siquiera tengo palabras de lo increíble que fue. O sea, yo casi no veo documentales, pero realmente quedé enganchada todo el tiempo. Pues por eso que está enganchada, Domelipa. Porque no, nunca has visto un documental verdadero. Persistencia es la ganadora. Evidentemente habrá quien no haga caso a ese mensaje. Evidentemente habrá quien siga diciendo. Pero aquí agarraste dinero de Amazon que... Es imposible que no saques la lágrima. Es imposible que no te dé enojo. Es imposible que no te dé felicidad. Está, está duro. Qué rico que ya por fin se sabe todo. Y ver como la ingenuidad de un chavo la verdad pudo haber convencido a tanta gente de hacer una locura que hoy... Es que esta gente no entiende, güey. El problema... Ay, güey. Sí, güey. Qué chido que se entregaron las casas, güey. Pero este video es lo mismo que tiene el problema el documental. Son puras patadas de ahogado de Juanpa Zurita por recuperar su imagen. Para que la gente lo aplauda. Para buscar el reflector. Que todos digan. Guau, Juanpa, eres grande. Te la voy a chupar, güey. ¿Sabes? Es eso, güey. Y es tan solo el documental lo que transmite. Sinceramente. Es pura cromadera Juanpa Zurita. Entonces, como, güey. Eso qué chingados tiene que ver con el proyecto de... Pues de Ocuilan, güey. O sea, neta ni se trata sobre el proyecto, güey. Se trata más sobre Juanpa... Sobre cuánto sufrió Juanpa Zurita, ¿saben? Me sigue dando mucha tristeza a este hombre. Es una realidad. No son personajes. Son personas de la vida real. Una noticia que se volvió muy famosa. De este güey se robó dinero. Cuando alcanzó una solución, no fue tan sonada. Por favor, amémonos más entre los mexicanos. Apoyemos más a los proyectos chingones. Yo tengo dos haters y son muy silenciosos. Cosa que agradezco. Este güey no sé cómo se aventó durante tantos meses recibir ese nivel de hate. Un poco me quedo con ese mensaje donde me inspiró a mí a decir... Todo va a estar bien. Aguanta vara si es que te llega a ese nivel de odio. Respect. Muy cabrón. Si lo ves por morbo, está increíble. Si lo ves porque odias a Juanpa, también está increíble. Si lo ves porque amas a Juanpa, está increíble. Si lo ves porque amaste el proyecto o odiaste el proyecto. Si crees que lo veas, no importa de qué lado de tu historia estés. No es cierto, güey. Sí, pinche... Este video fue un tráiler a su documental, güey. Gracias. 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 Gracias.